¿Cómo están mis fans? Sean bienvenidos a este nuevo video, a este nuevo tutorial, y el día de hoy haremos al Bey que nadie me pidió, pero todos, todos necesitamos, y se trata de uno de los Bey más recientes, el Ultimate Valkyrie, tal vez el último Bey del Ball. Y sí gente, al fin me ideé una forma de hacer Bey con el sistema Dynamite, o algo así. Ah, lo que me refiero es que podrás cambiar de modo alto a modo bajo más fácil, pero sin armor. De todos modos, ¿a quién le interesa esa pieza? Pero algo que sí les va a interesar es esta habilidad extra para los Bey, esta la llamo, todos somos Spriggans. Así es, puedes cambiar el giro de la Blade que quieras, o sea, aquí vas a ver un Loginus, un Bajasmus girar a la derecha, un Belly a la izquierda, en fin, Spriggans, todos los Bey son como tú, qué buen ejemplo eres. Y acerca de Valkyrie, pues, como pudieron notar, toda la Blade prácticamente es de Rubber, todo rojo. Esto lo dice ya que al ponerle una línea poco gruesa de Rubber, se le dañará fácil. Aunque al tener tanto Rubber, el Valkyrie y contra giros izquierdos le podrá absorber muy fácil la energía, solo tocaría ser un Driver con vida después de la muerte. Y también el diseño del Bey está súper simplificado, ya parezco Hasbro, solo que no hago Drivers altotes para todos los Bey. Pero bueno gente, antes de empezar les voy a dar un pequeño pero interesante reto. Este es un Wild Wild, es fake, tiene 8 y Z color coca de piña. Y bueno, el Driver lo elegí pues por el chiste, así es, eso es lo que dije, era un chiste, ríganse por favor. Y el Divis me pareció la mejor opción que el combo stock que traía. Pero bueno, el punto es que este Bey se va a enfrentar al Ultimate Valkyrie. Si Valkyrie gana, tendrás que ver el anuncio que daré sobre algo muy importante que te podría interesar acerca del especial de los 500 subs. O sea, este video. Nada de que se suscriban a mi canal, eso ya es obligatorio. Primordial suscribirse, como respirar o mear. Y lo último para hacer esto más difícil, el Ultimate Valkyrie sí o sí tendrá que bustearle. Nada de ganar por resistencia o por salida. Tendrá que sí o sí explotar a Wyvern. Además podremos ver qué tan poderoso es este Valkyrie. En fin, ya con todo claro, ahora sí empecemos con el reto pues. Nada de locos. Pero bueno, empecemos con el anuncio. Bueno, algún día tendríamos que reunirnos entre todos a festejar la llegada a los 500 suscriptores, entre otras cosas más. Y cómo no hacerlo en Discord. Y sí, me creé un server de Discord pues para hablar, ¿no? Para reunirnos como hermanos a hablar mamás. Pero lo importante es que las primeras 5 personas que obtengan este rol serán parte de nada más ni nada menos que del logo del servidor. Porque sí, el server no tiene un logo definido, pero tú podrías ser el que forme parte o la sexta persona en tenerlo. ¿Y cómo consigo ese rol? Pues acumulando experiencias, charlando o jugando hasta llegar al nivel 10. Pero un requisito muy importante es que tu logo sea un personaje para que lo puedas replicar en la aplicación que dice este logo del canal. Nada de letras en el logo o formas raras. Pero si no cumples ese requisito, entonces descárgate esta app, crea tu propio personaje y mándala en este canal. Y para que los que no llegaron a formar parte del logo, pues si el server llega a nivel 2, el logo pasará a ser un git. En el que incluiré a más personas, por lo menos 10 personas más. Pero eso sí, sea activo y no te unas solo por ser el logo. O sea, mira este server, ¿no te da ganas de ser activo? A mí sí me daría, yo me fuera a la descripción en la que está la invitación para que te unas. Ve para allá antes de que sea tarde. Pero bueno, ya, terminó el anuncio. Ahora sí, pasemos con los materiales para hacer al Valkyrie. El primer material que usaremos va a ser una tapa azul de refresco más un dibujo del core del Valkyrie que le vamos a pegar. Puedes imprimirlo, pero eso sí, midele bien el tamaño, que es mejor dibujarlo, no seas flojo. Otra cosa que le pondremos al core va a ser una tira de plastilina que le pondremos alrededor de la tapa para que actúe como un peso. El siguiente material va a ser una cartulina amarilla, azul celestial y oscuro. Otro material que usaremos va a ser Foami o Fomis rojo, como le digan donde sea que estén. Este material lo vamos a usar para el Ruber que tiene la Blade. A diferencia de la plastilina, el Foami, aunque no sea tan duro, sí le da mucha fricción al rival. Al pasarle el dedo sentirás algo que te frena a diferencia de pasarle en la cartulina o plástico. Pues esta fricción fue lo que le causó a Wyvern explotar, sumado a mi lanzamiento de fe. Al pegarle, Wyvern sufrió un retroceso provocando que este explotara y así fue como gané el combate. No fue magia negra ni nada de eso, mientras más suave sea el Foami, mejor será su desempeño. Otros materiales que usaremos serán tijeras, papel, lápiz, lapicero o marcador rojo, pega blanca, silicona y regla. Ahora sí, pasémonos a construir a este explotar Wyvern. Primero con la cartulina haremos una línea larga de 1,4 centímetros de ancho. Esta la vamos a recortar, a doblar y sellarla con la pega blanca. Ahora la envolvemos con la tapa haciendo dos vueltas. Y lo que sobra lo recortamos y le envolvemos una vuelta. Y de allí lo demás le pondremos pega y terminaremos de envolver. Si de repente cuando pones el modo alto se te llega a salir o que la Blaze se siente floja y se ve que se va a salir. Pues con dos trozos de la tira se los pones a los alrededor de adentro de la Blade. Y si no te alcanza o te sobra bastante entonces quítale esos trozos y haz unos de Foami. Ahora con la cartulina amarilla recortamos unas tiras con 0,6 centímetros de ancho. Y vamos a doblarlas así dando 8 vueltas. Cortamos y unimos para que nos quede así. De aquí hacemos otras 5 y ya con 6 vamos pegando dos en dos formando las alas amarillas que tiene la Blade. Asegúrate de que estén bien puestas y distribuidas en 3 lados. Ahora hacemos otras tiras de cartulina azul con un ancho de 0,7 centímetros. Medimos una ala a otra. Lo doblamos como lo hicimos con las alas dándole 7 o 8 vueltas. Las cortamos, unimos con la pega y pegamos entre las alas que habíamos medido. Hacemos lo mismo con los otros dos lados. Cada uno lo mediremos para que no se nos haga la tira más larga o más corta. Que sea lo justo. Con más tiras vamos a medirlas como lo hicimos anteriormente pero hasta llegar a la mitad de la primera ala amarilla. Ya que de aquí hacemos las alas grandes. Después doblamos lo que medimos y le damos 7 o 8 vueltas. Con la pega las unimos y vamos a doblar un poco más de un lado para hacer un punto de contacto fuertote. La pegamos en la Blade de tal forma en la que se vea un punto de contacto. Tape un poco las alas amarillas y que esté un poco inclinada para el Smash Attack. Tranquilos que al cambiar de giro estará bien pero con Down Force Attack. Ahora volvemos a hacer lo mismo con los otros dos lados. Con el Foami rojo vamos a hacerle una tira con un ancho de 0,7 centímetros y la recortamos. Ahora con el Silicon vamos a ir pegando el Foami en las alas que hicimos. Les recomiendo que al pegar incrustes el Foami por debajo un poco para que tenga ese punto de contacto y no se salga. Hacemos lo mismo con los otros dos lados y si con el pasar de las batallas ves que el Foami se va desgastando entonces cambial y ponle uno nuevo. Por eso no hay que botar los materiales, mejor guárdalos. Y para terminar con la Blade vamos a echarnos bastante silicón en el dedo y le iremos aplastando hasta formar una masa. Esta masa se la pondremos encima de las zonas azules, esto para representar el plástico transparente que tiene Ultimate. Aunque en el video anterior, o sea el del tutorial del Pegasus, se dejó muy claro que el silicón iba a ser el metal de estos base caseros. Pero en ese video también dije que no tenía peso y pues eso es lo que caracterizaba el metal en Beyblade. Así que en esta ocasión usaremos el silicón para esto. También para emular metal y otras cosas más, ya se darán cuenta. Con más cartulina vamos a hacer un círculo y de ese círculo vamos a dibujar 6 aspas que queden lo más simétricas posible y que no sea más grande que la Blade. Si te quedó así entonces recórtala y con ese recorte vamos a dibujarlo 7 o 10 veces más y después las recortamos. Siempre con un orden ya que estos recortes los vamos a pegar y como lleve un orden entonces se me hace más fácil ubicarlas para pegarlas. Hacemos 5 círculos que vamos a recortar y pegarlos. Ahora con el papel vamos a pintar una parte grande del lápiz, volteamos la hoja y en la zona que coloreamos pegamos la cartulina con aspas. Recortamos alrededor y vamos a cortar de esta manera para que después le echemos pega todo el papel y cubramos lo que falta. Este paso también lo haremos con el círculo. Después nos volvemos a echar silicón en el dedo y le iremos aplastando hasta hacer más masa. Vamos a necesitar bastante ya que la vamos a cubrir toda la cartulina y después pegamos el círculo en el centro para que parezca un disc dynamite. Ahora con el silicón vamos a echarle bastante alrededor de la tapa de refresco o del círculo y con la tapa de refresco la vamos a pegar en el círculo y esperamos a que se seque bien bien para que podamos ponerle la blade con confianza. Puedes usar otro tipo de pegamento que pegue más fuerte por si con un fuerte golpe se separa la tapa del dix. Pero bueno ahora haremos el driver variable pero de nivel máximo nada de evolución del bale ya viene amado. Con la cartulina azul vamos a hacer una tira de 1,1 centímetro de ancho. Si tienes dedos más grandes como los míos te recomiendo que lo hagas más ancho por lo menos de 1,3 centímetros para que lo puedas lanzar mejor. Pero si tienes los dedos pequeños pues la medida de 1,1 centímetro es la ideal. Además variable no es para nada alta en base dynamite. Pero bueno vamos a medir 8 centímetros colocando una rayita o trazando como hice yo. Después vamos al otro lado y marcamos donde dice 0,8 centímetros y de un punto a otro vamos a unirlos para que nos quede así. Ya con las medidas hechas ahora vamos a recortarlas. Le echamos silicón a todo y enrollamos desde el lado más corto hasta llegar al más largo para que nos quede un tubito con profundidad. Ahora nos pintamos el dedo de lapicero o marcador rojo y nos volvemos a echar silicón para aplastarlo y frotarlo así para que nos salga una masa pero de color rojo. Y con esta masa o tal vez menos se la ponemos en el hueco con un poco de silicón más. Por cierto la profundidad que hicimos fue para que nuestra punta encajase mejor en el tubito ya que al hacer un cilindro sin profundidad la punta se vería rara y además se soltaría muy fácil. Con el silicón pegamos el driver en el centro del ditz y asegúrate de que quede muy bien en el centro aunque te recomiendo que no lo hagas aún ya te diré por qué. Y hacemos una tira pero con 3 milímetros menos que en la medida anterior y se lo pegamos alrededor del driver para que se vea mejor. Por cierto si al lanzar el base sientes que al agarrar el driver se apachurra entonces echa el silicón alrededor y al secarse se pondrá duro. Pero eso sí al lanzar tienes que tener la punta y tus dedos bien secos para que no se te resbale. Y bueno el último paso es muy sencillo porque no tienes que hacer nada pero es el más tardado y ese es dejar endurecer el silicón. En lo que se endurece puede tardar mínimo 2 días pero es más recomendable empezar a usar el Vey después de que se endurezca por lo menos 4 días. Sí lo sé es muy tardado pero el resultado vale la pena si quieres vuelve a mirar al Vyvern como quedó humillado ¿verdad? Y si es el caso de que ya tengas listo tu Valkyrie y te hagas la siguiente pregunta que es ¿cómo lo giro? Pues muy sencillo y ya está te voy a decir si la punta que hiciste te quedó bien o mal puesta. Agarrando el driver con los dedos si lo rotas de esta manera gira a la izquierda y si lo giras a la derecha tendrás que hacer lo contrario. Rotar pero de esta manera aunque más bien parece que estás haciendo un chasquido mal hecho con el Vey. Ahora si al lanzar el Vey se queda tranquilo en el estadio o si se pone a girar alrededor y se le ve la punta llena entonces ya está listo. Pero si se mueve raro o se ve así entonces sigue intentando hasta lograr centrar bien la punta. Pero bueno si te quedó bien centrada la punta pues ya está listo. Ya tienes el Valkyrie definitivo en tus manos para reventar Wyverns. Así no se vayan dirán algunas cosas acerca del canal. Ya te veo así dándole click a ese video ¿verdad? Como ya hiciste al Valkyrie. Pero bueno lo primero es que ¿por qué ahora lanzas los Vey se en la poderosa con sus súplitos? Y pues la tapita chiquita que usaba le pasó lo mismo que a su hermano mayor o sea que se rompió. Y pues iba a ahorrar para comprar un estadio más vale pero más bien tardaría bastante. Y es que tardé bastante pero hasta que tuvieses estadio no iba a ver el último video este año. Así que ya saben suscríbanse o me iré a tu casa para única y exclusivamente romper tu estadio de vidrio. Y si es desplástico pues lo vendo. Lo segundo y es que algunas personas estaban esperando para el especial de los 500 suscriptores una teoría de Beyblade. Pero cuando fui a guionar el video como que no fuese tan bueno porque no llegaba a ningún lado. Y pues decidí hacer un tutorial muy especial con Edith mejor. Por favor digan que notaron la edición o me pongo a llorar. Aunque ya somos 700 subs y ahora es que me pongo a hacer este video y pues por la espera voy a hacer algo que nadie desesperaba. Así es, FOTOCARA. Bueno ya en serio la verdad no creo aún sea el momento para hacer FOTOCARA mejor más adelante. Pero si quieren ver cómo iba esa teoría pues les dejo un PDF en la descripción de una conversación de Discord que tuve en el server de Galaxy. Y lo tercero, una oración al cielo. Y bueno ya lo tercero es que el próximo video si es posible que lo suba este año va a ser muy distinto a lo que suelo hacer. Pero es de Beyblade. Y pues bueno esto sería todo. Espero que les haya gustado el video. Y de veras muchas gracias por los 500 o bueno 700 suscriptores más bien. Suscríbete para que el 2023 suba video. Y recuerda, si Santa Claus te trae carbón no es porque te portases mal. Es porque quiere entrarse a unas asaditas contigo. Feliz Navidad, huevo y babo y hasta la próxima. Chao. Esta vez les voy a enseñar a hacer al poderosísimo Storm Pegasus. Así es, hoy haremos al Pegaso el que te pega un lazo. Hablando del Pegasus, conserva muy bien las funciones de la versión Bors como tener peso a los extremos para golpear mejor la punta aunque no es de Ruber.